¡Felicitaciones, Juan Romano! ¡Bien, gracias, señora! ¡Oye, que el año que viene, Dios quiera, aquí mismo que volvemos a cantar! ¡Qué gole, con su cantante! ¡Bien, compadre, con su cantante! ¡Familia, que se quiere! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aquí vamos a cantar! ¡A ver, compadre, fa la suya! ¡De Music Colombia! ¡A que bailar la bomba! ¡Oh, chicos! ¡Bienvenido a Catahinga! ¡Es uno de los más sacerdos de lugares que siquiera vas a ir a Colombia! ¡Me estoy soñando muy bien! ¡Hola amigo, ¿todo bien? ¡Estás soñando muy bien! ¡Es uno de los más sacerdos de nightlife que hay en tu vida! ¡Es tan muy bien! ¡Hola amigo! ¿Estás bien? ¡Estás bien, ¿estás bien? ¡Yo disfruto de la ciudad! ha 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 qué insane people берé snow welcome cos fuerte no việc de night life is thinking of their si áltime club movement everything everything you can experience found in cat hang on someone to show you guys what life is like around here while the most zeggen is be careful there is a lot you are not working women around you yes very 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 done especially walking man ca twang on comma so what I'm going to do I'm going to show you guys What life is like around here It's a very touristic place Here in Katahena In the night time A lot of working women As you can see And there's a lot of ladyboys As you can see around here But my aim with this video Is to show you guys What life is like around here Wow Que loco Anyway Vamos Afro beats You've got two girls over here Dancing afro beats Cool my brother That's it That's it Wow Wow ¡Suscríbete al canal! 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 o no? Amazing nightlife. Oh, wow. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Victoria. ¿De dónde eres? Venezuela. ¿Venezuela? ¿Por qué aquí? Trabajo. ¿Dónde? Caracas. ¿Cuántos hombres aquí? 6 meses. ¿Cuántos hombres tienes? ¿Cuántos hombres tienes? 22. ¿22? ¿22? Mucho gusto. So, have a good night, okay? Buenas vueltas. Wow. Interesting girl. Too many working girls around here, man. Mucho gusto. Oh, man. Go, blimey. This is prostitution. Heaven over here. For a lot of guys. Hola, amigo. Number one prostitution. Heaven for a lot of guys, man. Right, let me look for the guy for the horse. Once I get my guy with the horse, then I'll be finished. Good luck, oh. Fuck yeah, that was me. ¿Qué? Hola. Right. Please take a picture of me for two. Oh, really? I really like. Are you empty? Go on in. 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 Go on. Go on in. Go on. Ahora, en mi abinuto ¡Qué hora, voy a pasar! ¡Voy a tomar un poco más! ¡Oye, oye! ¡Voy a tomar un poco más! ¡Voy a tomar un poco más! ¡Voy a tomar un poco más! ¡Eso! 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 ¡Eso!